Miguel, al quien yo considero un hombre transparente, correcto en estos premios porque... Él es un personaje de la farándula. Es un personaje de la farándula y nadie le puede quitar eso. Y durante estos 21 años es el único... Y son transparentes. Es el único que ha... Que reconoce la labor. Que ha premiado la labor que desempeñan los periodistas, los camarógrafos. Oiganme, un gremio de entretenimiento y de información en nuestro país. De todo. Miguel, ¿cómo está Miguelito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale. Hola, Miguel. ¿Está cansado? ¿A qué hora se levantó, Miguel? No, temprano. Ando cansado, pero aquí estoy. Miguel, felicidades por esta 21 edición de Premios Extra. Bueno, muchas gracias. Esa es una gran tarea que todos los años trato de mantenerla vigente, ¿verdad? Miguel. Estamos trabajando. ¿Cuántas son las categorías, Miguel, que se ha reconocido anoche? ¿Cuántos son los ganadores? Bueno, las categorías normales son 45. Pero tenemos premios trayectoria y premios excelencia entre la noche también. 45 categorías. 45. Y es de forma transparente, ¿verdad, Miguel, para aquellos oídos calientes que quieren desprestigiarlo quizás porque no ganaron? Lo único que puedo decir es que a mí no me importa lo que la gente diga. Todo el mundo quiere ganar y todo, pero la gente no promocionó su categoría, fueron indiferentes. Entonces, la gente que está ahí en el escenario fue la que recibió los votos y yo. Nada más recogemos la información del website. ¿Es a través de los votos en su página? En mi página web. Ahí hay una plataforma de votación de premios extra y la gente vota. Y al final el webmaster suma lo que se entrega y listo. Miguel, ¿y cómo nomina usted? ¿Está monitoreando a todos los diferentes medios? A mí no me gusta decir cómo nomino porque aquí la gente es llena de chepear cosas. Miguel, y explique a los televidentes. Yo tampoco, lo escucho lejos. Es que creo que está separado. En el otro parlante, traiga el audio para acá. Miguel, ¿cómo es la forma de votar? ¿Cómo usted tiene una plataforma en donde se introducen algunos datos personales que a uno le pide? Yo hago una plataforma. ¿Lo escuchamos? ¿Le escuchamos? Sí. Yo tengo mi website desde el 2000. Ha sido una página que he estado activa desde el 2000. Yo creé mi página www.miguelcaveronibachene.com Ahí puede ver todas las actividades que realizo yo en los últimos 20 años. Y siempre tenemos un link donde dice vocaciones, premios extra, año con año. Y la gente entra, tiene que llenar obligatoriamente una boleta donde pone el nombre de la persona, el nombre de la persona, un correo electrónico, después pone la categoría por la que quiere votar, después el nombre por el que vota, y después dice algo ahí, clic aquí para demostrar que usted no es robot. Y luego le da el día, eso cae en una base de datos y ahí se tumban todos los votos. Ok, bueno, esa es la forma de votar y se hace así por mayor transparencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces podía votar, por ejemplo, yo? ¿Cuántas veces podía votar por el Vive de HCH? ¿Una única vez o podía votar las veces que yo quisiera? Eh, diariamente, eh, solo una vez al día. ¿Una vez al día? Una vez al día, sí. Ah, que bastantes veces puede votar. O sea que yo pude votar, eh, 22 veces al mes, por ejemplo. Sí, puede votar, nosotros lo que buscamos y vemos en la página es el tráfico, pero el que queda registrado son los votos de la primera vez que usted vota. El resto es, es tráfico. Muy bien. Bueno, Miguel, solo nos resta decirle y felicitarles, desearles muchos éxitos más durante su larga trayectoria y durante toda su carrera. Sí, no, Miguel es un hombre exitoso. ¿Va a festejar hoy el Día del Amor y la Amistad, Miguel? ¿Va a festejar hoy el Día del Amor y la Amistad en la noche? Bueno, la realidad, soy un trabajador, el espectáculo, sigo trabajando, voy a cubrir actividades de trabajo hoy, sigo mi vida normal. Muy bien. Gracias. Bueno, saludos, Miguel. Gracias, Miguel, caballero Leipa. Gracias a ustedes. Gracias. Y le deseamos muchos éxitos y feliz Día del Amor y la Amistad, que hoy le den mucho cariño. Fíjense que Miguel... Felicidad. Miguel, Miguel, solo finalizo. Gracias, Miguel. Ajá. ¿Esta vez no va a aspirar a ser diputado? ¿O sí? No, yo no creo. No, no, tengo intenciones. Pero ya le han hecho oferta, porque hay dos movimientos que ya lo propusieron ahí. Sí. Bueno, hay que pensarlo. Sigo siendo taxureco, Alex. Bueno. Bueno, saludos, Miguel. Sí, mire que Miguel tuvo que renunciar por presiones, pero Miguel era uno de los que posiblemente podría salir. Era uno de los favoritos. Sí. Era uno de los favoritos. En la encuesta Miguel salía arriba, bien votado. Muy, muy bien votado. Pero continuamos con las visitas, Susan. Creo que sí, Alex Cáceres. Ahora estoy con Jorge Valladares y él también viene a realizar un sorteo de un plasma de 32 pulgadas. Comente, Jorge Valladares, a beneficio de qué es este sorteo. A beneficio de la Organización Hombres y Mujeres Valientes, nosotros estamos aquí radicados aquí en Tegucigalpa, nos dedicamos a ayudarle a las personas en aldeas y pueblos. El domingo estaremos en Santa Cruz de Yojoa, en aldea San Bartolo, ayudando a muchas personas allá, llevándoles ayudas. ¿Verdad? Entonces, gracias a todos los que han colaborado en comprar un numerito. ¿Qué costaba cada boletito? 20 lempiras, perdón. ¿20 lempiras y vendieron? Sí. 370, 366 números por ahí vendimos. ¿Les quedó buena ganancia entonces? Más que todo como lo hacemos para el transporte. Ok. Bueno, gracias a todos los que apoyaron a Jorge Valladares en este sorteo y la persona ganadora es Keling Urbina, del número 9911-6387. Ahí lo vamos a mostrar en pantalla. Es la persona ganadora de este plasma de 32 pulgadas. Muchísimas gracias, pero continuamos con más en HCH Vespertino. Gracias.